Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a reparar la puntera de una caña. Antes de mostrarles qué caña es, etcétera, quiero mostrarles lo que van a necesitar. Van a necesitar una lima, una lija, un tipo de pegamento, ya sea para punteras de caña o araldito o algo similar. Araldito me refiero a algún pegamento epóxico. Hilo, aunque no necesariamente, esto es un hilo para guías, está diseñado para atar guías de hilo en cañas, hay de distintos diámetros. Necesitan también el tip top y un encendedor dependiendo del tipo de pegamento que van a usar. Se usan un epóxico, además van a necesitar algo que haga que la caña gire, para que el epóxico no se aglomere en un solo sector. En el caso de que vayan a usar epóxico, saben de que sea un epóxico de buena calidad. Hay unos epóxicos que secan en cinco minutos, a lo mejor les puede servir pero no endurecen bien. ¿De dónde traigo esta idea de los epóxicos? El tema de los epóxicos es importante. Muchas veces la gente los mira a huevos, pero se los digo por la experiencia de mi hermano. Mi hermano tenía una tienda de snowboard, hacía mucha reparación de snowboard, así que tiene mucha experiencia y lo que he aprendido de epóxico ha sido por él. Por lo tanto, por lo menos el que yo tengo acá no es de cinco minutos y como les he explicado, para el caso del epóxico, pueden usar psiquiatras moscas, una herramienta como esta. Esto es un motor que hace girar las moscas, bueno ya hay dos, hace girar esto en realidad y eso evita que el epóxico se aglomere en un solo lado y lo que yo pensaba hacer era con masking tape y scotch poner un pedazo de un tramo de la caña aquí, al otro lado cortar una caja de cartón en B para que se apoye la caña ahí y que esto estuviera girando toda la noche para no tener problemas con que se me aglomere el epóxico. Pero un suscriptor del canal, cuando estuve hablando de este tema, cuando mostré que se había roto la puntera, me dijo que existía un pegamento especial para punteras que no es como un epóxico y por lo tanto estuve buscando en la red y este es el pegamento que encontré. Ya les voy a mostrar cómo funciona porque este es el que voy a utilizar, pero antes de meternos en todo este mundillo, algunos trucos porque los tip tops o punteras metálicas, aquí vienen tres, tienen distintos diámetros y cuando se metan al sitio web de MadHole están en milímetros o pulgadas. Con una calculadora pueden hacer el cálculo, pero antes de comprar las punteras necesitan un pie de metro para poder hacer el cálculo. Este se puede poner en cero, bueno voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde hablé de este pie de metro. Miden la puntera, ya se los voy a mostrar y buscan en el sitio web la puntera que corresponde. En el caso de MadHole, todo lo que tengo acá, los materiales digamos salvo la lija y la lima, el epóxico, este pegamento y las punteras y el hilo, lo compré en MadHole. Despachan a Chile, cobran un fijo de 30 dólares, así que si van a comprar les aconsejo comprar al tiro hartas cosas para aprovechar el alto costo de envío. También tienen una tienda en Ebay, pero en la tienda de Ebay no despachan a Chile, pueden despachar una casilla en Miami, bueno ahí vean ustedes. No sé en Chile donde venden estos artículos, lo que sí sé, y voy a dejar un link en la descripción del vídeo, que hay una empresa que se llama Roadmakers of Chile, que puede hacerse cargo de este tipo de reparaciones. Ellos son expertos, dan más cañas desde cero, a tu medida. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Entonces, antes de seleccionar las punteras en MadHole River, esta es la puntera de mi caña. Está quebrada, y es aquí donde miden con su pie de metro, el diámetro de la puntera. En este caso está marcando 1.3 milímetros. Os voy a mostrar de nuevo. 1.4. Lo bueno de este pie de metro es que también puede pasarlo a pulgadas, y son 0.054 pulgadas, y eso da una idea de qué puntera necesitan. La puntera que se me quebró, es de una caña Sage TXL en numeración 0. Se me quebró justo en la punta, así que no perdí mucha caña. La garantía son 150 dólares, ya no la fabrican, me la pueden fabricar en el tramo. En fin, para no gastarme tanta plata, mandar la caña a Estados Unidos, etcétera, preferí hacer el arreglo yo. Aquí están las punteras. Las tres son de distinto diámetro, las compré por si las moscas, para asegurarme que no me haya equivocado, porque como les digo, esto es súper barato, pero el envío es carísimo. Entonces vamos a probar, y esta no le hace, es muy delgada, esta también es muy delgada, y esta de aquí entra en peque. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a despejar un poco la mesa, y les voy a mostrar cómo lo hago utilizando este pegamento. Con este pegamento tienen para hacer miles de reparaciones de punteras, así que déjenme limpiar acá, y seguimos. Ok, en la etiqueta donde viene este tipo de pegamento, este tipo de pegamento funciona con calor, esta etiqueta venía así, cierto, por dentro parecen las instrucciones. Se corta un pedazo del adhesivo, se inserta en el tubo, se calienta el tubo, se inserta la caña, y el exceso se retira. Pues bien, tengo todos los implementos, como ven, se utiliza súper poco, es bastante rígido, pero tenemos la sensación como de un plástico rígido. Tengo una gileta acá, el encendedor. Antes de hacer esa pega, quiero preparar la punta de la caña, porque no sé si se alcanza a apreciar, el corte no está lo suficientemente plano, por lo tanto, con una lima lo voy a aplanar. Tengan cuidado, porque el grafito es bastante tóxico, no quieran respirar su polvo. Ahí está bastante plano. Estoy rebajando la rebada, para que en la parte cuadrada, quede un pequeño ángulo. En el fondo lo que estoy haciendo es, rebajando ese hombro, con este movimiento. Voy a revisar cómo está. Ahí quedó en peque. Asegurarme que esté lo suficientemente limpio. Aquí pueden aprovechar de pasar un algodón con alcohol de 90, esperar que seque bien. Antes de poner el pegamento, voy a volver a chequear, que la puntera entra bien. Lo otro, fijarme cuando la alinea, dado que aquí tengo otro pasador, por el cual guiarme, para que quede bien alineada. Entonces, ahora, vamos a cortar un pedazo bien delgado. Yo creo que eso es suficiente, dado que este pasador le queda muy bien a la caña, por eso es bueno utilizar un pie de metro para medir antes de comprar. Lo vamos a calentar. Lo que voy a hacer, lo voy a poner en esa superficie, y lo voy a calentar por encima. Quiero lograr que se ablande, y poder hacer un pequeño tubito. Tiene que ser un tubito bien delgado para poder introducirlo en este otro. Le estoy logrando el objetivo. No sé si lo alcanzan a apreciar, pero... Ahí entra una parte. Tengo que seguir adelgazándolo. Yo creo que con eso es suficiente. Voy a cortar el excedente. Lo voy a introducir en el tubo. Me voy a ayudar con la puntera de la caña para que se introduzca bien. Ahora lo que voy a hacer, va a ser calentar el tubo. Como pueden ver, algo de plástico salió. Voy a agarrar la caña y la voy a introducir, asegurándome de dejarlo bien alineado con los otros tramos. Antes que se enfríe. Ya está empezando a enfriar. Eso negro que se formó con el encendedor se salió fácilmente. Y... Hoy tenemos la caña reparada. Validar que no se salga si tiro. Así es que se endurece y nos quedó un poquito chueca. Lo que falta hacer ahí en ese caso es volver a calentar con el encendedor para que se ablande el pegamento y así poder hacer los ajustes. Quedó impecable. Estoy tirando con alta fuerza y no sale. Así que está bien. Ahí está la reparación de la caña. Voy a dejar un link acá en la descripción del video a reparación de un mango de corcho que hice. Voy a dejar un link a... Mad Hole. Donde pueden pillar este pegamento. De todas formas, si algún suscriptor necesita, le puedo mandar un pedacito para los primeros 10 que me pidan. Obviamente, el despacho va a ser por pagar. Dado que tengo poder aquí reparar muchas cañas. Eso era amigos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.